El concepto de cuarta revolución industrial trae no solamente la incorporación de estrategias tecnológicas en el mundo de la producción o en el mundo de la generación de servicios, lo que sí es importante resaltar es que esa cuarta revolución industrial va a plantear una nueva posibilidad de relaciones, por ejemplo, en el mundo laboral, en el mundo educativo y de alguna manera u otra tiene que permear hacia la sociedad. O sea, vamos a requerir unos nuevos esquemas de estructuración social, unos nuevos esquemas de relaciones de producción, entre otras porque esta nueva tecnología de alguna manera permite democratizar productos tecnológicos que previamente no se tenían. Eso se puede ver en la aplicación de las tecnologías a aspectos que tienen que ver con el relacionamiento humano, con las relaciones humanas y ahora la incorporación de la relación entre los seres humanos y la máquina y los seres humanos y los dispositivos. De alguna manera eso, al igual que ocurrió en las anteriores revoluciones industriales, se empiezan a cambiar los patrones, patrones de comportamiento social y modernamente los teóricos y la gente que quiera hacer perspectiva en esta revolución industrial plantea una posibilidad de humanizar la producción, de humanizar el trabajo, es decir, que estos desarrollos, tanto en las ciudades como en las fábricas, como en los sistemas educativos, de alguna manera permitan que los cambios en las posibilidades de ese ser humano en términos de relaciones laborales y cambios en los patrones de comportamiento. Es muy probable que en el futuro, dado que muchos trabajos que hoy existen van a ser desarrollados por máquinas o por sistemas ciberfísicos, se darán posibilidades en nuevos espacios de trabajo y nuevas oportunidades para el desarrollo. Obviamente hay un tema bien importante ahí, que es el tema de la reconversión de las sociedades hacia las demás perspectivas que nos deja la Cuarta Revolución Industrial.